Hola, somos Juan y Pablo del restaurante Umiko Y vamos a preparar un ajo blanco con leche de coco, un tataki de pelimón y tomates semisecos con productos de la marca Goya Y vamos a preparar un ajo blanco con leche de coco Esperemos que os haya gustado la receta que hemos preparado hoy Os invitamos a que vengáis a probarlo al restaurante Umiko, calle Los Malazos, número 6 ¡Suscríbete al canal!